El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, inició la jornada de vacunación Drive-Thru, en esta ciudad capital, contra el sarampión, rubeola, parotiditis y VPH, virus de papiloma humano, por lo que extendieron la invitación a los padres y madres de familia para que lleven a vacunar a sus niñas y niños. Sí, así es, tenemos un, formamos parte de un programa nacional de vacunación, en donde se están aplicando vacunas a menores de 12 años, concretamente estamos hablando de las vacunas contra sarampión y rubeola, en otros casos es la de sarampión, rubeón y parotiditis, y también la de que previene el virus del papiloma humano en las niñas de 11 años, de 10 a 11 años. Ahorita esa es la campaña que tenemos y bueno, se completan esquemas también con algunos otros biológicos en los menores de 10 años. Esta es la campaña que tenemos en este momento, en esta unidad de medicina familiar y en todas las unidades del ISTE en el estado de Tamaulipas. El subdelegado del ISTE en la entidad, Ernesto Lavín Hernández, comentó también que la aplicación de la vacuna es para toda la población infantil, sin que se requiera el ser derechohabientes. Como hay una coordinación sectorial, fundamentalmente quienes acuden aquí son nuestros derechohabientes, pero también está abierta a toda la población, porque lo mismo acuden a la Secretaría de Salud y a otra institución de seguridad social, nuestros derechohabientes a aplicarse la vacuna. Y lo que hacemos es un intercambio de información, como es un programa sectorial, vacunamos a toda la población que así lo demanda. La Vina Hernández informó también que esta actividad se llevará a cabo los días 11 y 12 de junio del año en curso, con horarios de 8 y media a las 14.30 horas, en el estacionamiento de la unidad de medicina familiar de esta capital. Y el único requisito es traer la cartilla de salud. Fundamentalmente tienen que traer su cartilla de vacunación, porque ahí debe de estar debidamente registrado el biológico que se le está aplicando. Esto lleva todo un historial para que en un momento determinado podamos identificar cuáles son las vacunas que ya tiene aplicadas. También llevamos nosotros un registro de manera electrónica, bueno, ahí se hace un registro físico y luego se pasa de manera electrónica en una base de datos para ver los esquemas que tiene cada niño o cada niña. Sin embargo, sí es importante que el padre de familia traiga el documento para que en un momento determinado, pues, identifique cómo va el esquema de vacunación de su hijo. Explicó que esta actividad se realizarán las acciones para completar esquemas de vacunación SR en niños de 1 a 9 años, SRP de 6 a 9 años y BPH a niñas a partir de los 11 años de edad. Lo que viene a fortalecer estrategias de prevención y sistemas de vigilancia para detectar de manera rápida y oportuna la circulación de estos virus. Desde la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, en Canal 10.1, encontraste la noticia.